¡Míralo! ¡Míralo! Con el mar para seguir. Y mejor no te hablo de mi tripulación. ¿Tienes algún asunto con el oráculo? Estás muy lejos de Delfos. Tuve asuntos. Asuntos que no son asunto tuyo. No quiero comprar una mercenaria. Si necesito algo, es la ayuda de los dioses. ¿Necesitas un dios? Yo soy lo más parecido. Al menos eres ingeniosa. Ha sido un buen golpe. Eso lo admito. ¿Quién eres tú? Galena, capitana del diente de tiburón. ¿El diente de tiburón es tu barco? ¿Tengo pinta de pescadora? Yo llevo un navío, no un barco. Solo era una pregunta. He venido a ayudar. No es culpa tuya. Después de mis asuntos con el oráculo, vine a reunirme con mi navío y mi tripulación. Eso fue hace un día. Y no aparecen por ninguna parte. ¿Y dónde está tu navío? No estaría aquí si lo supiera. ¿No te parece? Vale. Lo diré de otra forma. ¿Dónde tendría que estar? Bueno, envié a mi chica, Jiqué. Unos peregrinos se encallaron por estos bajíos y... decidimos ayudarlos, más o menos. Ah, ¿tú chica? Sí, la mejor ayudante que he tenido jamás. Mira, encuentra mi nave y a mi Jiqué. Y te pagaré. Voy a descubrir qué ha pasado y te los devolveré. No sabes a dónde pueden haber ido. En la costa sureste se puede ganar mucho. Hay una cala donde emboscamos a los peregrinos ricos perdidos. Eres una pirata. ¿Y qué pasa si lo soy? Soy la pirata que te va a pagar. Además, no solo soy pirata. Más que nada, es un pasatiempo. Ah, un pasatiempo. ¿Seguro que la tripulación no se amotinó y huyó? No con mi Jiqué al timón. Además, no les he llegado a pagar su parte del último viaje. No se irían sin cobrarla. Describe a Jiqué. Es hermosa. Vaya que sí. Besa como el verano. Desde que la vi por primera vez, me la quise comer entera. Eso no ayuda. Vale. Tiene el pelo de color de los cuervos y un precioso brazalete que le regalé. Nunca se lo quita. Los encontraré y volveré en cuanto pueda. Bien, ¿qué has visto? No, 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 no. No, 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 no. Ah, mis dios. ¿Qué tal en Megaride? El lobo ha muerto. Excelente. Toma, aquí tienes lo prometido. ¿Pensabas que te iba a regatear? Cassandra, no envío a gente a dar muerte a su padre todos los días. Aunque no era tu padre natural, ¿verdad? ¿Por qué me mandaste a matar a Nicolaos? Porque sabía que podrías. Que porque él. Porque era brillante. Habría tomado a Atenas en un mes, dos como mucho. Y Stentor no tiene el genio del lobo. ¿Te proponía salvar a Atenas? Nadie se lucra en una guerra rápida. Lo sé, lo sé. Es mucho para asimilar de una vez. Ven. Dime, mis dios, ¿averiguaste algo digno de mención durante tus tratos con el lobo? Comentó que mi madre sigue con vida. Por poco tiempo, me temo. ¿Pero de qué estás hablando? De que me vas a traer su cabeza, por supuesto. ¿Estás mal de la cabeza? Mataste al hombre que te crió por una bolsa de monedas. Daba por sentado que querías ver muerde a tu familia tanto como yo. Malaca. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Te cortaré la lengua. Qué gran lástima. ¡Muere! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debería investigar su casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una carta para el Penor. Febe, le has traído directo a mí. El Penor busca a una mujer. ¿A quién querrá ahora bajos en palagos e influjo? Un manifiesto de barco. El Penor vende armas a Esparta y Atenas. Quiere que la guerra perdure eternamente. He conocido a gente traicionera. Pero ninguno hace sombra, el Penor. Pienso levantar todas las piedras y mirar en todas las esquinas hasta encontrar a esa serpiente vil. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Es mejor que no me vean. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Hay alguien ahí? ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes ganar! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muévete. Vamos. 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 ¿Qué pasa? Espero que este oráculo de mejores noticias que el de Esparta. ¿Qué pasa? 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 Pronto volveré con los ingredientes Pronto volveré con los ingredientes ¿Lo es? Me ha dejado con más preguntas que antes El oráculo fue así para ti Decías la verdad Es realmente la lanza de Leónidas Quizás te haya mencionado Malaca Barnabas usa la cabeza Es que parecía que le interesaban las leyendas Como a ti Creía que os llevaríais bien ¿Cómo? Así que conoces mi lanza con solo mirarla Tú no eres un peregrino sin más No hay nada en Delfos que sea lo que parece Ni siquiera yo Soy Heródoto Un contador de historias O eso es La guerra nos lleva a extremos impensables Eso es verdad ¿Por qué estás ocultando tu identidad? Vengo en nombre de un hombre muy poderoso de Atenas Nos hemos propuesto terminar con esta guerra Dijiste que la pregunta que tenías para el oráculo era personal La guerra lo es Barnabas De modo que buscabas el consejo de la Pitia para terminar la guerra Así es Pero en Delfos sucede algo extraño Guardias en cada esquina Gente rechazada No pareces muy convencido de la fiabilidad de la Pitia ¿Qué te dijo? Le pedí que me mostrase cómo podía acabar con la guerra Ella dijo La primavera no debe extrañar al invierno Pues acude con la muerte Cuánta sabiduría No entiendo nada Pero por eso ella está ahí dentro Y nosotros aquí fuera Reconozco una amenaza al oírla Pasaste demasiado tiempo en Cephalonia Tengo que hacer preguntas a la Pitia Pero qué cola Seré una anciana para cuando llegue a ella Es una broma Pero si llevas encima más hojas que un bosque No he venido en busca de problemas ¿Problemas? Tú camina ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo Pero si las cosas se desmadran Será culpa tuya, Barnabas A que impresiona tanto como te había dicho ¡Malaca! ¡Malaca! Es la portadora del águila Te has hecho famosa por lo de Cephalonia Y tú te haces viejo Es que aprendo rápido Es un maldito estafador Ahora solo acepto cosas facilitas En este momento trabajo de vigilante Es un chollo Casi siempre No me vendría mal un respiro Oye, respiro Hoy estamos como siempre El trabajo se ha complicado Más de lo esperado ¿Ha sucedido algo? Un par de sacerdotes saquearon estas arcas Se han llevado unos zafiros Un regalo de un rey tracio Los cabrones A tu superior no le va a gustar esto No Pero a ti sí Dales un escarmiento a los ladrones Encuéntralos con los zafiros Y te pagaré mucho más De lo que te pagaban en Cephalonia Muy bien Te voy a ayudar Pero... ¿Pero qué? No he olvidado los viejos tiempos Te debo una, Fokio No hace falta recompensa Y yo pensaba que me estaba ablandando Buscaré a los sacerdotes ¿Por dónde empiezo? Los sacerdotes no suelen robar Se habrán escondido en algún lugar tranquilo Prueba en las cuevas, al oeste No esperaba que los sacerdotes robaran joyas No se llevaron los dracmas ni la plata Sabían que esos zafiros eran lo más valioso que había aquí Cosas que saben los sacerdotes No tardaré en dar con ellos No Idee No любой No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo puedo ser elegida? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Por favor. ¿Hero... No ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña. Mi vida comenzó... Terminó en una montaña. Te aseguró... No sabía quién era y qué había hecho. ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Mencionó algo sobre un culto de cosmos. ¿Te resulta familiar. ¿Te resulta familiar? ¿Eres consciente de lo que significa... Esa secta controlará el mundo a través de ella. Tengo que hablar con ella. Tengo que hablar con ella cuando no esté tan... Protegida. Eso va a requerir intervención divina. Siempre está protegida. Tengo que hablar con ella. Tú sabes más sobre la Pitia que yo. ¿Dónde podría encontrarla? Cuando no está en el templo de Apolo... Está en su residencia, en la Jora de Celfos. No puedo tirar todas las puertas hasta dar con ella. La casa del oráculo debería ser fácil de distinguir. No muchas personas pueden vivir rodeadas de lujos en la Jora de Celfos. ¿En qué parte de la Jora de Celfos vive la Pitia? He oído que vive a las afueras de la aldea. Pero ten cuidado. Estará muy protegida. No todos los que vienen a ver al oráculo traen buenas intenciones. Encontraré la casa de la Pitia. Y conseguiré respuestas. Recuerda, Cassandra. De poco sirve la fuerza bruta en las tareas más sutiles. ¡Si! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ha dicho Lapitea? ¿Qué? Lapitea? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Eres fuerte. Bien. Coge tus cosas y reúnete conmigo en mi barco. ¡Vamos, vamos! ¡Ten cuidado! ¡Ella! ¡Ella! Debe de ser la cueva que mencionó Fokio. Los sacerdotes vinieron por aquí. Espero que nadie me vea aquí. ¡Ella! ¡Ella! ¡Fuerte la vida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muere! ¡No te me escaparás! ¡La encontré! ¡Ah! Es uno de los sacerdotes. Pero ni rastro de los záfiros. De acuerdo con todo. Los záfiros se venden sin descuento alguno. Nos vemos en el Fuerte de Despina para la Venda. Bueno, ya sé a dónde ir. ¡Ah! 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 Ya los veo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Esto huele fatal. ¿Quién se bebería un elixir hecho con esto? Gracias por ver el video